Y bueno, me da mucho gusto saludar vía telefónica al licenciado Juan Cortina, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Licenciado Cortina, buen día. Buen día, Oscar Mario, gracias por la invitación. Bueno, la Secretaría de Economía anticipa que con la asignación de cupos de importación de azúcar refinada, su precio será de alrededor de 500 pesos por bulto de 50 kilos y de 462 pesos por bulto de 50 kilos de azúcar estándar. Y bueno, el problema es que los precios actuales son de 750 y 706 pesos aproximadamente, ¿no? Efectivamente, Oscar Mario, yo creo que los precios van a tender a bajar en las próximas semanas conforme las 550 mil toneladas que ya se licitaron de cupos empiecen a entrar a nuestro país. Obviamente ahorita es muy rápido para tener ningún tipo de efecto, dado que las 450 mil toneladas apenas se licitaron el viernes pasado. Lo que sí nos preocupa a nosotros como industria, ya que va ya a empezar la zafra, es que no se den más cupos porque esto podría revertir a la situación contraria en el mes de noviembre y diciembre cuando ya inician las zafras en nuestro país. ¿Cómo vamos a terminar esta vez? ¿Va a haber excedentes o vamos a tener que importar? El año que entra estamos viendo un mercado en donde la producción va a ser muy similar al consumo en nuestro país. No vamos a tener excedentes para exportar, pero yo calculo que tampoco vamos a tener necesidad de importar azúcar a nuestro país. Entonces, ¿cuál sería el punto intermedio o de equilibrio para que estén todos contentos, licenciado? Ingeniero, perdón. Yo creo que Oscar Mario, número uno, ya no licitar más cupos. 550 mil toneladas de alguna manera van a hacer frente a las necesidades que tenemos ahorita en el corto plazo. Y lo que también es muy importante que hemos estado platicando con la Secretaría de Economía es que la mesa de política comercial del Comité Nacional de la Agroindustria de la Caña Azúcar se tiene que estar reuniendo mes a mes para revisar cifras de producción, consumo, venta de los ingenios, para poder tomar las decisiones de política comercial adecuadas y no tengamos estos bandazos de azúcar muy cara o azúcar muy barata, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar ahorita? Bueno, ahorita en centrales de abasto se han llegado a tocar los precios que tú mencionas, que es alrededor de 14 pesos el bulto, cuando este debía de estar por 10 o debajo de 10 pesos el bulto. Eso lo vamos a ver, como te comentaba, en las próximas semanas, conforme este azúcar internacional empiece a llegar a nuestro país. Por eso, pero entonces, a manera de conclusión, licenciado, ¿cuál sería la realidad y las perspectivas de la industria azucarera nacional estaba en un proceso de reestructuración en el cual los trabajadores y los industriales pues se encontraban muy entusiasmados? Bueno, yo creo que, desgraciadamente, este año, al igual que la industria azucarera mundial, Oscar Mario, sufrimos una caída en la producción, muy por encima de lo que esperábamos, también traída mucho por la crisis que vivimos el año pasado de liquidez. Yo creo que, hacia adelante, la industria azucarera de nuestro país es un sector ganador dentro del TLC. Tenemos la geografía y el clima para producir caña de azúcar. Ya se está dando el tema de cogeneración. Y, hacia adelante, yo creo que vamos a ser productores excedentarios y deberíamos de tener una vibrante industria azucarera en México. Pero, por lo pronto, somos autosuficientes y no se necesita importar. El año que entra, no visualizo yo que se necesita importar. Obviamente, ahorita es muy temprano poder, de alguna manera, pronosticar cuáles van a ser los números de la zafra del año que viene. Pero, pues, todo indica que va a estar alrededor de 5 millones de toneladas, que es muy similar al consumo de azúcar que tenemos en nuestro país. Bueno, ¿y qué se requeriría para que la industria azucarera nacional tuviera el impulso del que tanto se ha hablado y que, desgraciadamente, pues, todavía no se acerca a lo que todos quieren, licenciado? Bueno, Oscar Mario, yo creo que lo que se necesita es estabilidad. Estos bandazos de precio a nadie ayudan, ni a nuestros clientes, ni a la industria. ¿Quién los da y por qué se dan? Bueno, por decisiones que, desgraciadamente, hay veces que es muy difícil saber qué va a pasar en el futuro. Pero yo creo que conforme tengamos información adecuada y oportuna y transparente para todos los actores y conforme a eso se tomen decisiones, esto va a ayudar mucho a estabilizar a la industria, que es, al final de cuentas, lo que se necesita para que, de esta vez, podamos hacer las inversiones que se necesitan en las fábricas. Se puede hacer inversiones en el campo por parte de todos los miles de cañeros que hay y se incremente la producción en nuestro país. Tenemos un mercado enorme hacia el norte que podemos suministrar y ya se provoque, que se puede, hemos exportado este año cerca de un millón doscientas mil toneladas a Estados Unidos. Entonces, el tema de que se vayan aterrizando los acuerdos, que se vayan implementando todas las medidas que están dentro del Programa Nacional Azucarero que anunció el presidente, y conforme tengamos esta estabilidad, vamos a poder ser un sector ganador. Licenciado Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, le agradezco su tiempo y su disposición. Gracias, Oscar Maggio, buenos días. Buen día.